hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal mario les saluda en esta oportunidad y bueno hoy vengo con una buena noticia porque se trata de un subcampeonato mundial para una selección salvadoreña de fútbol ustedes se preguntarán qué fue esto pues para eso es que hemos venido para informarles de este bonito suceso porque el salvador tuvo representación la semana pasada en la copa mundial amateur de fútbol que se disputó en perth australia y se trata de una categoría nuevísima nuevísima y en dos de ellas el salvador pues obtuvo una buena clasificación realmente la rompió como solemos decir es aquí así que si quieren conocer los detalles de estos jugadores qué es lo que hicieron y cómo se desarrolló esta competencia que es hasta el final del vídeo pues bien amigos retomamos la nota del periódico digital cancha de el salvador puntocom enfocado en deportes en el que celebra que el salvador es subcampeón del mundo como les digo en el campeonato mundial de fútbol amateur en australia es decir son todos estos futbolistas que no se desempeñan como profesionales en alguna de sus ligas y se desempeñan en dos categorías seniors y masters en ambas los equipos llegaron hasta la final no se les pudo dar el título pero por lo menos lo intentaron y estuvieron muy cerca representando en alto al salvador en la categoría masters dice cancha que el salvador perdió nada menos que contra italia por 4 a 3 en tiempos extra se trata de un duro encuentro ya que la azul llegó a dar la cara pese a un montón de situaciones adversas una de ellas por ejemplo que a los 10 minutos se quedaron con un jugador menos a raíz de una expulsión nada menos que la del portero y más adelante hubo una tarjeta roja para la selecta en tiempo extra lo cual el equipo trató de sobrellevar de la mejor manera aunque al final se tuvieron que acomodar con la medalla de plata mientras que en seniors la pelea estuvo un poquito más reñida hubo empate 1 por 1 contra polonia en la finalísima y pues en los penaltis la suerte le sonrió más al equipo europeo con marcador de 5 a 2 eric lópez habló con este periódico que también curiosamente trabaja como periodista y habló refiriéndose a este evento dice que fueron dos grandes partidos dos grandes multitudes que acompañaron al salvador por supuesto porque para quienes no están enterados hay una gran comunidad de salvadoreños en australia afortunadamente ya ven que este país llena con migrantes muchas partes del mundo y con mucho orgullo con mucha pues alegría lo decimos bueno ya para finalizar esta copa mundial amateur en perth reunió a muchas selecciones a muchos representativos de varias partes del mundo se trata de la primera vez que una selección salvadoreña alcanza un podio en un campeonato de fútbol y mucho más en fútbol 11 así que nada este es un gran ejemplo de que los salvadoreños pueden y tienen muchísimo talento que bueno que de aquí ha surgido una historia muy interesante muy importante sería bueno que en otros medios también y yo sé que esto así será van a ir dándole espacio a este grupo de deportistas que están dejando en alto el nombre del salvador los colores azul y blanco como hemos estado viendo en las imágenes así que nada amigos qué opinan ustedes en qué lugar pondrían este logro de la selección salvadoreña de fútbol amateur en la historia del deporte salvadoreño yo sé que de esto no se conoce mucho no hay como un departamento en la fest food que se encarga del fútbol amateur pero finalmente son salvadoreños y esto hay que retomarlo y celebrarlo sobre todo cuéntenme qué más piensan ustedes si les recuerdan no sé a otros logros que hemos tenido y saboreado como el de la selecta femenina o el de la selecta de fútbol play que es cierto tiene un poquito más de respaldo federativo pero que al fin y al cabo son otras ramas del fútbol que la gente no atiende mucho y nada suscríbase al canal dejen su like que compartan a sus amigos si les ha gustado este vídeo y no olviden que nos encontramos en la próxima chao